hola chicos hola chicas al fin me anoto un nuevo vídeo este ok ahora voy a cambiar un poco la temática voy a hablarles sobre mi experiencia personal en la plataforma capacitate para el empleo es una plataforma virtual lanzada por fundación carlos slim y a continuación se las voy a mostrar les voy a comentar algunas cuestiones sobre mi estadía en la plataforma sobre cómo se trabaja en la plataforma los documentos que debes entregar a la plataforma y los documentos que te expide la plataforma y que te los entrega porque por supuesto esta es una plataforma reconocida por la cep así que te dan documentos oficiales te dan certificación y te dan diplomas en caso de que completes alguno de los diplomados que puedes encontrar por que puedes encontrar en la plataforma entonces vamos al grano ok como podemos ver este es el inicio de la plataforma la liga es capacitate para el empleo punto org en mi caso yo ya tengo mi perfil sin embargo aquí podemos ver los pasos para ingresar a la plataforma empiezas en el vídeo introductorio se te dice cómo se trabaja la plataforma lo que puedes lo que puedes lo que puedes encontrar en ella la documentación etcétera etcétera algunas cuestiones básicas si algunas nociones básicas posteriormente pasamos a la cuenta creación de la cuenta información progresos etcétera como les digo yo ya tengo mi cuenta nada más me da el salir tengo el sitio configurado en inglés porque estoy como como poco saben yo estoy estudiando licenciatura en idiomas sin embargo me hice mi diplomado aquí de informática así que pues no soy ajeno ni al ni al inglés ni a la computación entonces pues seguimos aquí tenemos selección selección de los cursos y en el cuarto paso tenemos explorar la oferta de trabajo esta plataforma está unida a una bolsa de trabajo la bolsa de trabajo tiene ofertas de toda la república mexicana sin embargo se me olvidó explicar anteriormente que la plataforma puede ser accedida desde cualquier parte del mundo puede acceder como extranjero o bien se puede acceder desde todas las partes de latinoamérica porque por supuesto la plataforma va dirigida más a la gente de latinoamérica o aquellos mejor dicho que no pudimos en nuestro momento completar la universidad o que por diferentes cuestiones te piden o nos piden un documento para cierto trabajo o una capacitación o un curso etcétera aunque ya tengamos nuestro título pues esta plataforma es excelente para eso porque porque como les digo está avalada por la sep está avalada porque los slim y aparte hay una institución más que avala la plataforma así que vamos a checar como podemos ver acá tenemos algunas algunas cosas nuevas por ejemplo aquí podríamos ver instructora de actividad física estos son cursos se me olvidó decir presentación del año 2020 ok operador de impresoras 3d próximamente 3d perdón próximamente lengua de señas próximamente estos son estos cursos se añadirán posteriormente estos son los nuevos diplomados se van agregando diplomados y se van agregando cursos cada semana o cada mes este no tenga no tengan presión por eso hay bastantes diplomados hay bastantes cursos sin embargo los diplomados están más orientados a la cuestión de la informática porque por supuesto tenemos acá que fundación carlos slim es carlos slim es dueño de telcel y de telmex así que por supuesto la informática va a predominar sin embargo en este caso son mis cursos y hay tengo cursos variados porque la plataforma muestra ramas variadas no solamente estamos hablando de informática tenemos por ejemplo a finanzas construcción minería transporte a energía esta industria comercio social este servicio al cliente salud sustentabilidad tecnología por supuesto turismo este a negocios profesionalizarse este por supuesto la pestaña listo para el trabajo ya te mete a lo que es la bolsa no entonces en este caso tenemos los cursos más nuevos y hasta abajo tenemos lo que son los diplomados por ejemplo yo les voy a mostrar el diplomado que tengo completado estos son los diplomados actuales y viene por supuesto vendrán más este los los diplomados como podemos ver están orientados a lo que es sin informática como ya les dije yo ya tengo uno completado por lo que como les digo creo que ya tengo callo o ya tengo experiencia suficiente para hablar de cómo se trabaja en la plataforma y para dar mi testimonio por supuesto de cómo de cómo es el el ambiente y de qué tanto te pueden ayudar estas cuestiones ok en mi caso tengo el diplomado técnico en sistemas informáticos estos diplomados están reconocidos también por el centro de capacitación televisiva de la dirección general de televisión educativa la dgte entonces este yo sé que muchas personas pueden pensar pero y por supuesto ya lo he visto pero es que esos cursos no es como estar estudiar este presencialmente este los puede hacer cualquiera no esas cosas son patitos son chocolate no valen para nada son puras mentiras por supuesto en su punto de vista este de alguna manera lo respeto y lo comprendo pero no están en lo correcto porque porque cuando te está diciendo que la cep y que una fundación y que aparte una dirección general ya te estaba dando los documentos oye me pues yo creo que ya es un poco como dar querer dar patadas de ahogado al hecho de decir pues es que no porque viene del internet o porque es gratuito o porque no es no es presencial o porque cualquiera puede meterse no es válido y eso es una completa mentira es una no tiene nada que ver con con el con la manera de estudiar y con por supuesto las habilidades que recibes entonces por supuesto les voy a mostrar el trabajo los trabajos que he desarrollado ok pero eso será más adelante por ahora vamos a checar de lo que se compone el curso tenemos tres módulos estos tres módulos se componen de dos cursos en los primeros dos módulos y de tres cursos en el último módulo lo que es el diplomado en cuestión para poder recibirlo tienes que completar al 100% los siete cursos puede haber cursos más puede haber cursos menos unos diplomados este es el mío que ya completé no entonces para recibir tu documento avalado reconocido vuelvo a repetir debes de meterte a la pestaña de mi progreso esta pestaña te recibe con tus datos en el lado izquierdo y con el perfil de habilidades oficial este perfil lo debes de rellenar como lo debes de rellenar cargando la documentación oficial que solamente la puedes cargar una vez en mi caso le doy click y me va a decir has cargado tus documentos yo ya los tengo ya los he subido el trámite para darte la documentación dura aproximadamente tres meses en lo que recibe la documentación que enviaste la acotejan la validan te expiden el documento y después de que pasen esos tres meses más o menos te envían el documento este envío lo hacen por correos de méxico por lo que va a tardar aparte de esos tres meses va a tardar para que te llegue por correos no desesperen el documento llega sin embargo al ser varias solicitudes al ser varia gente muchísima gente que está capacitando por supuesto va va a tardar en lo que valida en lo que expiden y en lo que llega porque no se pueden dar abasto si entonces tengan paciencia aquí podemos ver también los cursos que hemos completado en mi caso yo tengo algunos pocos cursos el de mecánico automotriz incluido entonces por ejemplo en reparadores solares y tablets o en cualquier curso podemos ver el promedio de los cursos si mi promedio no es la gran cosa porque por supuesto no mi cuestión no era el de voy a sacar la máxima calificación simple sencillamente es ok el conocimiento que tengo entro completo y ya vámonos ni el de hacer trampa ni el de ni el de querer despuntar ok ok tenemos imprimir constancia en español e imprimir certificado en inglés constancia certificado como sea es un certificado que te acredita y te avala en inglés le damos clic y nos va a desplegar el certificado es lo mismo en inglés y en español es exactamente la dice exactamente lo mismo tenemos el código qr y tenemos los datos de la institución que nos lo expide o sea aquí ya no te la pueden hacer de tos ni porque quieran ok se los digo los cursos me han ayudado a mí bastante y la información es bastante bastante buena bastante puntual es exacta y va a lo que va te dice las cosas que tienes que hacer y punto si quieres ahondar después en la información eso ya que ya depende de ti ya queda de ti ok el certificado de de este certificado que te avala se muestra así te da tu nombre y te da el nombre del curso lo puedes descargar en inglés para en el caso de que quieras este tenerlo para cuestiones de extranjero o lo puedes imprimir en español como les digo da es exactamente el mismo documento nada más cambia cambian cambia el idioma si acredita que la ctegó lópez completó y aprobó esto es si ya acreditaste el curso si ya lo completaste si estás en proceso como por ejemplo en el administrador de bases de datos puedes imprimir la constancia este es una verdadera constancia porque con da constancia hace constar que estás estudiando el curso si constancia de estudios que 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 acredita que me encuentro estudiando el curso de administración de bases de datos si ok este en dado caso de que requieras como les digo el diplomado para cualquier cuestión puedes poner se encuentra en trámite o se encuentra de viaje como lo veas pero lo pones una vez que lo recibas ya lo muestras en tu empleo y no hay ningún problema ellos deben de ellos deben de estar de acuerdo contigo por supuesto pero ese es el protocolo a seguir no te la deben de hacer de tos como se los digo no se la deben de hacer de pedo vamos por supuesto acá también tengo el de mencánico automotriz acreditado y certificado entonces este ahora les voy a pasar a vamos a pasar a ver mis trabajos porque por supuesto para tener yo todos estos certificados y el diplomado ya hecho debo de tener trabajos que me avalen y eso es lo que voy a hacer constar ok vamos a checar este es mi perfil de facebook y vamos a checar mis fotos como les digo esos cursos ayudan mucho si sabes como sacarle provecho si estas pendiente de la información que dan por ejemplo en mecánico automotriz tenemos lo siguiente estas son cuestiones mas difíciles que las cuestiones informáticas porque a pesar de que yo ya he estudiado mecánico automotriz entonces el sacar esto que es el radiador de un coche me resulto si un poquito difícil por la cuestión física sin embargo les digo el que quiera atender a los cursos el que quiera sacarle provecho a los cursos lo va a hacer entonces creo yo que son un excelente complemento hasta eso son un excelente empuje para quienes no tienen el conocimiento apropiado yo por ejemplo no me graduo de mecánico automotriz si sin embargo este curso y algunas ayudas mas me permitieron hacer varios trabajos este incluido que todavía esta en proceso como es el hecho de poder quitar el radiador poder tocar el sistema de frenos tambien que lo tengo por aca si si el sistema de frenos y por supuesto en el ramo de la informatica tambien tengo mis tengo mis este mis trabajos completados podemos podemos apreciar aqui el cambio de pantalla de un moto Motorola tenemos que la pantalla esta asi es una es una pantalla que ya esta ya esta dañada ya tiene problemas el reemplazo es una cuestión mas sencilla que cambiar el radiador practicamente simplemente es cuestion de quitarle la pantalla quitarle los desarmar este desarmar los flexores y ya punto y volverla a pegar no es gran ciencia repito repito para quienes crean para quienes digan para quienes afirmen que no se puede no se puede aprender estas cuestiones en la plataforma en esta plataforma o en cualquiera o en cualquier plataforma en linea yo y muchos mas somos el ejemplo viviente de que si se puede se los digo se los repito no me gradué de informatico no me gradué de mecánico sin embargo aqui estoy asi que si tu planeas meterte a la plataforma de esta o cualquiera porque estas plataformas que estan aqui todas son de cursos en linea se los digo adelante estas avalado estas respaldado y si tu lo haces de manera honesta estudias y te empeñas ya tienes todo el mercado ganado porque porque aquel que lo haya hecho que que lo usen de ejemplo que digan no es que el eh falseo los resultados o hizo trampa en los resultados tu lo desbancas y te pones como el nuevo ejemplo entonces yo hablo repito desde mi punto de vista hablo desde mi experiencia personal y les puedo asegurar que esos cursos si dan de que hablar y en mi caso dan cosas positivas de que hablar este es el cambio de la zona de carga del puerto de carga del mismo motorola que le cambié la pantalla osea una cuestión de agarrar quitar los tornillos de la tapa inferior y abrir ala no hay mas quitar dos tornillos acá y listo vamonos entonces se los digo si tu te vas a meter a las cuestiones informáticas o a cualquier cuestión que quieras capacitarte en esos cursos adelante y si estudias mas a fondo después de eso mucho mejor entonces ah cuestiones informáticas mi orgullo mi mayor orgullo la cuestión de desarmar una computadora el servicio técnico que este que yo doy es se lo repito desarmar desarmar la desarmar placa madre desarmar memoria ram quitar procesador quitar este quitar sistema de refrigeración sistema de disipación térmica bloque térmico ventilador esto viene armado yo lo quite para limpiarlo fue una limpieza completa para amender la placa aquí la tenemos armada con todo el polvo suciedad y todo y aquí la tenemos en proceso de limpieza se los digo hasta el protector de los pines se los puse entonces este yo creo que ya es suficiente de hablar de mi de hablar del curso pero quiero hacer constar que lo que dan en la plataforma en el sitio es de gran ayuda ok aquí podemos ver que ah se me olvido comentar la historia esto es lo que yo vendí esto es lo esta fue mi primera computadora que armé gracias a gracias antes de este curso gracias a los tutoriales de youtube una cuestión sencilla repito quien quiera que le vaya a sacar provecho a cursos aunque sea de youtube aunque sea curso escrito lo va a hacer ok esta es la que se va y esta es la que viene una M de ryzen y una con una placa B450 B450 Aorus M entonces ya tenemos la placa y el armado estaba listo solamente faltaba la RAM posteriormente posteriormente el armado lo podemos ver aquí donde esta cierto no lo he subido ok pero acá tenemos las dos RAM usadas la placa madre y el procesador nuevo y todo lo demás pues esta usado de segunda mano que ya lo tengo ocupado ok pero bueno esa es mi experiencia espero que les haya gustado vuelvo a repetir si alguien se va a meter en lo que es la capacitación adelante hágalo se los digo ah es cierto esos son trabajos personales sin embargo acá podemos ver ah trabajos que me han dejado por ejemplo este que recibí en una institución en una primaria este un montón de computadoras dos laptops perdón cuatro laptops y una computadora de escritorio se los digo he estado recibiendo bastante trabajo más del área de informática que del área mecánica pero todo porque porque cuando yo voy a ofrecer mis servicios muestro sus documentos así que le digo mira este me pidas o no me pidas te importe o no te importen los documentos vale aquí está aquí tienes el papel aquí tienes la hoja ok y la gente por supuesto los ve los revisa les digo las instituciones por las cuales están avaladas y ellos deciden si me dan el trabajo o no me lo dan y acá como podemos ver he recibido varios trabajos bastantes trabajos de este del área de informática este por supuesto es un procesador que he cambiado estos este es una mejora que realice junto con un amigo este compramos piezas para su computadora y pues entre los dos armamos le dije vale pues vas a aprender conmigo y la vas a armar también puedo dar capacitaciones entonces bueno ya eso es todo lo que todo lo que les quería mostrar este la plataforma desde mi punto de vista es verídica es ya se los dije y vuelvo a repetir esta avalada esta certificada y pues no creo que quede algo mas por decir algo mas por hablar ya explique todo ya explique los pasos y las cuestiones si van a entrar adelante pero se los se los se los suplico se los imploro no la hagan de tos a los muchachos que apenas están saliendo de o que van a entrar a la plataforma y se quieren certificar o están mostrando los certificados son válidos son completamente válidos si entonces este es mi pequeño aporte espero que les haya gustado si vas a entrar hazlo con todo hazlo con ganas porque te lo digo la plataforma es una excelente ayuda aunque no tengas el título y si te lo están si te están pidiendo la capacitación con más razón adelante entra entonces yo hasta aquí estoy me despido si necesitan una cotización o si necesitan que les arme una computadora o un equipo adelante tirenme tirenme inbox ya tienen mi facebook tirenme tirenme mensaje ahí abajo en la en la caja de comentarios de youtube nos estamos viendo voy a seguir por acá dando algunos algunos consejos y utilidades hasta la próxima muchachos cuídense